¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a IngenioCade, yo soy Katia y yo soy Denisse y somos hermanas! ¡Woo! Porque muchos nos preguntan... ¿Cómo me ignoró? ¿Por qué cada vez que chocamos me duele? Porque ella siempre me pega, yo son agresiva. Bueno, si son nuevos nunca han visto nuestros videos, para todos los que nos preguntan, somos hermanas, yo tengo 16. Vamos a hacer un resumen rápido, para los que no nos conocen. Me llamo Denisse, tengo 16, yo soy Katia y tengo 20. Y somos hermanas y pues ya, así que si eres nuevo, pues si te gustó el resumen, suscríbete y ya. Fue nuestro súper resumen. Resumen así, resumen del resumen del resumen. Resumido. Y hoy no les vamos a enseñar a hacer nada productivo de su vida, pero vamos a echar un chisme, un rato, a platicar. Así que si quieren saber de qué se trata, quédense hasta final, porque vamos a decirles sobre una sorpresa que les tenemos. Ay, un favor, si hacemos preguntas hacia ustedes, por favor contéstenos, porque si no nos vamos a ver como tontas. Hablándole a una cámara sin que nos conteste, entonces. O sea que cuando ustedes los vean en su casa, hacemos una pregunta mínimo, digan sí, no, muevan la cabeza o algo, si no sería muy extraño. Y el primer punto que tenemos que tocar con ustedes es que vieron el intro. ¿A poco no está hermoso? Les vamos a contar la historia. Resulta que Lisbeth Vallarta, hola Lisbeth, es una suscriptora de las primerísimas. ¿Y por qué te estás comiendo una pluma? Y Lisbeth Vallarta nos hizo la primera fanpage de Ingenio KD, y además nos regaló este intro que vieron ustedes, que le quedó súper bonito, muchas gracias. Nuestra cara fue de... Bueno, si aún no saben cuál es, lo vamos a dejar aquí abajo para que lo sigan. Está en Instagram. Y ya. Y ya. No, es una fanpage de Instagram, se las vamos a dejar aquí abajo, de todas maneras aquí va a aparecer el nombre. ¿En mi cara? Así búsquelo en Instagram, en la cara de Denise va a aparecer. Ok. Entonces, pues, tenemos como que muchas cosas que contarles hoy. Ya quedamos con Lisbeth Vallarta, que como no nos esperábamos eso, le vamos a hacer un kit de materiales de manualidades y papelería, que esperamos que les guste mucho. Y pues ya, ella es de Guadalajara. Otro punto importante. Muy importante. Demasiado. Muchos nos han dicho que les mandemos saludos, pero no los comentan aquí abajo, en Instagram, en Twitter. Por Facebook, por mensaje. Por mensaje. Pero son muchísimos, entonces no les podemos mandar mensaje a todos. ¿Mensaje? Perdón, saludos a todos. Y les hemos estado diciendo que en Facebook vamos a poner quién quiere saludos. Pero con una imagen. Ajá. Y ahí ya nos comentan quién quiere saludos. Los primeros 10 van a ser los que tengan saludos. Pero, por ejemplo, a mí me pasó, que supongo que me está viendo, una niña me pidió saludos por Instagram y yo le dije que los íbamos a pedir por Face y me dijo que yo no se los mandaba porque le caía mal. Bueno, porque ella me caía mal a mí. Y pues sinceramente no tiene por qué caerme mal y no es por eso. El punto de todo esto es que, en verdad, muchas personas están enojando con nosotras porque dicen que esperaban sus saludos y que no se los mandamos y que por qué y que somos malas y que no queremos mandarles. Si de verdad supieran ahorita la lista de saludos que tenemos, son yo creo que más de 500 ya. Porque ya somos, ahorita somos 7000. Bueno, ya nos pasamos de los 7000. Ajá. ¡Gracias! Perdón. Ok, me emocioné. Al principio pues éramos 10, éramos 100, era muchísimo más sencillo. Ahora por eso decidimos delimitarnos a Facebook y solamente le faltaba decir a Denise que va a ser en una imagen y solamente en esa imagen los primeros 10. Los que pasen de los 10 ya no se va a poder hasta la siguiente publicación de la siguiente imagen, obviamente. Entonces, pues entiéndonos que es súper complicado ya mandarles a todos. No es que seamos payasas, ni queramos ser groseras, ni nada así. Pero de verdad queremos mandarles saludos a todos y por eso solamente vamos a seguirlo haciendo así por Facebook. Por Facebook. De verdad, no se enojen con nosotras porque no es en mal plan, entonces queríamos aclararles eso. O sea, no elegimos uno sí, uno no, uno sí, uno no. O sea, ya son los 10 primeros y así pasa. No es que nosotras, digamos, este me cae mal, este no para nada. O sea, no nos cae mal nadie. Los queremos mucho. Ahora sí, vamos a hablar con ustedes seriamente. Bueno, no, no seriamente, no podemos hablar serias, ¿verdad? Sí. No, así que hablamos por eso así. Pero así les publicamos que nos comentaran de dónde son, desde dónde nos ven, porque estamos pensando en organizar algo. Muchos nos siguen en Facebook y pues no se enteraron de esa publicación, pero coméntenos aquí abajo de dónde son, pero no solo pongan México, pongan el Estado y así. Estamos planeando una sorpresa para los que son de Guadalajara exclusivamente. Después ya veremos los de Mexicali y los de... ¡Ah! Es que Denise me da miedo, se acaba de quitar la chancla. Entonces, pues, toda esta información la van a encontrar en su cabeza. Don, 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 don. No, toda esta información la van a encontrar en Instagram, pero... No en el de Ingenio Cade. No en el de Katia. No en el de Denise. O sea, yo. Pero si quieren seguirme, pues también. En el Instagram de Lisbeth Vallarta, que es el de Team Ingenio Cade, que es este. Así tal cual, búsquenlo porque ahí va a estar toda la información sobre la sorpresa que les tenemos en Guadalajara. Nos mandan mensajes y nos preguntan quién les está contestando. La mayoría de mensajes de Facebook los contesta Katia. Y la mayoría de sus comentarios de aquí de YouTube los contestamos las dos. Pero aún así, ella se entera de los comentarios que dejan. Ajá. Y yo me entero de los que le dejan a ella. Nos mandamos todo. Entonces, no se preocupen, todo lo que nos mandan lo vemos las dos. Nos enteramos las dos. Muchos nos han comentado que les da curiosidad a ver qué tenemos ahí atrás. Y por cierto, espera. Una chica nos preguntó qué queda esa cosita verde de ahí atrás. Es muchísimas tijeras. Pero si quieren ver exactamente qué tenemos aquí atrás, coméntenos aquí abajo para que hagamos un tour. Se dividiría en dos videos porque hay muchas cosas y pues Katia compró más, pero aún no le llegan. Bueno, no las compró ella. Le compraron más cosas, pero aún no le llegan. Entonces... Pero está lleno de materiales, entonces si quieren verlo. Sí, tenemos una caja igual de materiales y cosas así, pero no está en nuestra casa. De hecho, pues ocupaba mucho espacio y la tuvimos que mandar a otro lado. Entonces, si quieren eso, coméntenos. También nos comentaron que les gustaría que hiciéramos vlogs de nuestra vida diaria, pero digamos que... Pues no sé, no sé. No siento que se les haría muy interesante así de... Oh, voy saliendo de la escuela, voy a tomar el camión. O sea, no. O sea, no. Miren cómo pago. Pues no. O sea, cuando salgamos... Es que casi no salimos, pero por eso no hemos grabado. Pero cuando salgamos a algún lugar padre o vayamos a algún museo, o cosas así. Si les gustaría que lo hiciéramos, coméntenos. Pues ya grabaremos más. Ah, otra cosa. Nos comentaron que hiciéramos como el tour de nuestro cuarto, pero... Antes Denise tenía su cuarto, yo tenía mi cuarto. Y cuando empezamos con lo de los videos, un cuarto desapareció. Se lo llevó la vida. Así que ahora vivimos juntas. Como las buenas hermanas que somos. ¿Por qué haces eso? ¿O qué? Entonces, por eso les ofrecemos a ustedes la promoción de que si quieren ver todos los materiales de este cuarto, también coméntenos todo lo que quieran ver. Si quieren ver, no sé, compras, además, que no compramos nada, pero si quieren ver, lo hacemos. Si quieren, compramos y lo hacemos. Nos van a llegar unas cositas hermosas de materiales y de maquillaje también. Sabemos que estando... Denise no tiene ni idea de lo que voy a decir, porque ya no se acuerdan. No. Pero sabemos que estamos en una plataforma en donde muchísimas personas, más bien todo el mundo tiene acceso a ver los videos, todo el mundo tiene opiniones personales, todo el mundo tiene las cosas que le gustan, que no le gustan. Entonces, pues también nosotras no todo es así como que amor y belleza. ¡Oh! ¡Somos felices! Yo soy de la idea de que si algo no te gusta, pues... Dilo. Dilo, pero de una forma en que no ofendas a las personas. Créanme que nos han llegado a ofender, pero pues para nosotras no es así como que... No necesitamos tanta importancia. Como que se nos va a acabar el mundo porque nos ofendieron. Se supone que YouTube tiene varios contenidos. O sea, no decimos que solo nos vean a nosotras. Al contrario, tiene varios contenidos y pues si no te gusta nuestro contenido, está bien. Puedes ver más. Nosotras aceptamos todo tipo de comentarios. Mientras sean comentarios que nos van a dejar algo bueno, que nos están dando sugerencias, créanme que las tomamos en cuenta. Pero aparte también queremos evitar porque ya hemos visto que nos comentan a veces cosas malas. Y pues ustedes también se meten y... O sea, no digo... Sí. No digo que no. Me van a pelear. Pero o sea, entre ustedes como que nos defienden también y pues se arma ahí más... Y ustedes saben quiénes son. Sí. Porque si ven que nos comentan algo malo y luego luego todos, no, que no sabes de la vida, que no sé qué. Por un lado, gracias por defendernos. Sí. Porque aparte nos da risa todo lo que ponen. Sí, pero no se preocupen. Al contrario, también muchas gracias como dice Denise, muchas gracias por defendernos, por estar siempre con nosotras. Y créanme que nosotros tomamos los comentarios buenos, los comentarios malos, crean, no... No necesitamos importancia. No es que no necesitemos importancia, simplemente no dejamos que nos afecten. Ajá. Entonces, yo creo que YouTube tiene un amplio contenido para todos, para lo que te guste a ti. Entonces, pues si tienes igual sugerencias para nosotras, haznoslas, las vamos a tomar, créanme que con la mejor disposición de poder mejorarlo. Pero sí, pues, esas personas que ofenden, no se preocupen, no nos afectan, porque sabemos que realmente no somos lo que están diciendo. Ajá, si ustedes quieren vernos tristes o vernos llorar por sus comentarios, no se preocupen. Más bien, no se tomen la molestia de hacerlo, porque no nos van a ver así. Al contrario, nos hacen como que más fuertes, yo digo. Y algunos dan risa. Sí. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos apoyan, a los que les gusta el contenido, a los que no, pues también hay más contenido. Entonces, gracias a todos. Y ya hablamos mucho, ahora sí, vamos a darle saludos. Y antes que nada, esperemos no los hayamos aburrido, pero era cosa informativa que tenían que saber. Y vamos a mandar unos saludos. Un saludo para Michelle Herrera. Otro para Marisol Cruz, que tiene una imagen de una virgencita. Nos comentas muchísimo, tú no nos pediste saludos, pero todos los videos nos comentas, entonces te quisimos mandar saludos. Noemi González, que igual siempre comenta. Celeste Rodríguez Centeno. Nina Noriega. Otro saludo también muy especial para Sara Santos, que cumple 17 años o ya los cumplió. Muchas felicidades. Vamos sin inocencia, 17 años. Para Angie Trujillo, la verdad no sé si te conozco, porque yo conozco a una Angie Trujillo, no sé si eres tú, pero si eres tú, de todas maneras sola, si no eres pues sola. También. Otro para Roser Albillo, aquí está ya tu saludo, porque ella nos escribió por todas las redes sociales abiertas y por haber. Un saludo para ti. Y para nuestra mamá. Hola mamá. Y bueno, esos fueron los saludos, esperamos que les haya gustado mucho este video, que se hayan entretenido, que no los hayamos aburrido. Y que hayan comprendido toda la información que se dio. Queremos ver muchos comentarios aquí abajo sobre lo que opinan, lo que nos quieren decir, lo que quieren que hagamos, lo que no. Dudas que tengan, todo, 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 todo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, les ponemos muchísima información, así que si no nos siguen en Facebook. Pues ahora no. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden comentarnos si pueden hacer lengua de taquito, yo no. ¿No puedes? No, es muy fácil, mira. Bueno, coméntenos si pueden hacerla. Si ya han hecho alguna de las manualidades o alguna carta para nosotras y todo eso, mándenos fotos. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!